Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa que está concitando la atención de la población dominicana porque es donde se le da la oportunidad de expresarse, de hablar, de esplayarse, de desahogarse respecto de los temas nacionales que hoy estamos viviendo, que vivimos en el día a día. Un tema de muchísima relevancia, ¿verdad? La reelección presidencial a raíz del discurso del presidente Fernández, un discurso donde se parapetó, donde le dijo al presidente de la república desde trujillistas, desde hombre sin honor, desde mentiroso, bueno, cuántas cosas, cuántos improperios, directa e indirectamente, ¿verdad? Pues a partir de ahí, cuando se creía que la sangre iba a llegar al río, cuando se creía que ya eran insalvables, infranqueables las divisiones, la distancia, la confrontación entre ambos líderes, pues de repente entonces el hormigueo, la hormiguita trabajando, el topo trabajando bajo tierra, ¿eh? Ese trabajo subterráneo de todos esos hombres y mujeres que de una manera u otra prefirieron deponer sus actitudes egoístas y, ¿verdad? Entonces poner en alto lo que es y son los intereses de la nación, los intereses de la patria. Entonces, como en Roma, ¿verdad? En aquel día cuando la fumata blanca se dejó ver y todo el mundo gritó, ¿habemos papa? Pues hoy decimos, ¿habemos reelección? Y es que el Senado de la República entonces, señores, aprobó, como ya todos sabemos, hoy jueves a unanimidad, en segunda lectura, la convocatoria a la Asamblea Revisora para la modificación del artículo 124 de la Carta Magna, para dar paso a la reelección presidencial de esa que le he estado hablando desde que empezamos este programa Tu Opina, CDN. La decisión fue aprobada por los 32 senadores, 31 y medio. Se recuerda que la misma fue sometida por el senador Reinaldo Pared Pérez. Aprobar a unanimidad el informe que rinde la Comisión Especial más el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República en su artículo 124. Se le apeló el billete. Está de acuerdo, al igual que el presidente Danilo Medina. Esto es un acuerdo donde involucra a la dirección política de nuestra organización. Nosotros estamos actuando en función de un gran acuerdo que se ha dado en nuestra organización política para propiciar estas reformas. ¿Se han enfrentado por el CP? Claro que sí. No me cabe la menor duda. La sensatez. Aquí prácticamente la sensatez y la unidad del partido ha reinado. Y nada, estamos contentos porque la verdad es que teníamos incertidumbre todo, muy fuerte. Esto es una incertidumbre nacional, tanto como compañeros, tanto como familia. Hoy prácticamente esto se ha quedado resuelto, gracias a Dios. ¿Es cierto que les prometieron continuar en sus cargos a ustedes, a los legisladores que son seguidores de Leonel Fernández? Bueno, se hicieron acuerdos, se hicieron grandes acuerdos, que lo más importante, ese es uno, pero ese es lo más importante. Hay otros acuerdos más importantes que esos. Entonces, porque yo creo que lo más importante en el ser humano es el valor y la dignidad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Alguna de esas? Bueno, por ejemplo, se llevó a cabo lo que es ocho años, se va a llevar a cabo lo que es el régimen americano, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, el presidente Andrés Medina cuatro años más y ya, no vuelve más. ¿Cómo se siente con este apoyo? Sumamente feliz, sumamente feliz, con mucho gozo de que se haya producido este encuentro, como debe ser, entre la familia Peledeíto. ¿Pero entonces ya hubo un acuerdo también entre Danilo y Leonel Fernández? Entre todos los miembros del comité político incluyendo a ellos dos. ¿Ya se reunieron ellos dos? No, 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 estuvimos intercambiando con dos comisiones que felizmente llegamos a este acuerdo. Pero un adelanto en vivo para CDN, ¿de qué incluye ese acuerdo? Por favor, es que son varios puntos, numerosos puntos. A las cinco de la tarde de hoy, el PLD ofrecerá una rueda de prensa oficial con todos los legisladores de su partido en la Casa Nacional para ofrecer los detalles sobre este acuerdo al que arribaron los seguidores de Danilo Medina y de Leonel Fernández para aprobar el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora de la Carta Magna. Como siempre, usted podrá ver todos los detalles aquí en vivo por NCDN. Y estos vientos han traído los siguientes lodos. ¿A quién le conviene la reelección? Es la trivia de la tarde, la trivia en Tú Opina CDN. Usted responderá si la reelección le conviene a Danilo, si la reelección le conviene al PLD, o si la reelección le conviene a usted como población. La pregunta está en pantalla, tome su lápiz, tome su iPad, tome su celular, el teléfono de la casa, el de la cocina, si está en la habitación, donde sea, y respóndanos ahora. ¿A quién le conviene la reelección? A, a Danilo. B, al PLD. C, a la población. Ahí está de inmediato. También puede opinar a través de nuestras redes para entonces poner su opinión en pantalla. No, ponemos, usted escribe, nos escribe a arroba cdn37, fulano de tal, de tal sitio, y yo entiendo que la reelección le conviene a Danilo, por ejemplo. O el otro que diga, soy fulana de tal, yo entiendo que le conviene al PLD. O Perencejo, y dice, habla Perencejo, y yo entiendo que la reelección le conviene a la población. Use el hashtag, ¿eh? ¿Ya está el hashtag ahí? Todavía no lo ha puesto, ya casi lo está. Mi amiga Ayali, ya está casi poniendo el hashtag, tú opinas cdn. Lo puede usar para entonces darle de inmediato seguimiento a su opinión. Ahí está.